Vemos aquí la especial invitada, Cielo García, de sorpresa, cuando vino, y estamos aquí. También estamos realizando un teletón para esta niña, para sus estudios. La otra vez se trató aquí en Nueva York, en República Dominicana, pero ahora sí los dominicanos vamos a estar unidos para esta buena causa, para esta niña, y levantar fondo por ellas. Unimos todos los dominicanos para esta causa, para esta niña que necesita tanto, y le pedimos a Dios que le dé la fortaleza que necesita a esta niña, Cielo García, a su papá y su mamá. Y seguimos para adelante con Dios. ¡Voten Hao! ¡Voten Hao! ¡Voten Hao! ¡Voten Hao! Yo estoy corriendo en el Distrito 13, soy preso. A nombre del pueblo dominicano Tú no estás sola, mi hija Nosotros somos tu voz Tú serás Déjame decirte algo Tú serás una gran líder en la República Dominicana Porque tú aprenderás, Cielo García A que tu voz te salga del arma Y defienda tu República Dominicana Porque aun tú estés en la condición que tú estás Tú no vas a desmayarte en defender tu República Dominicana Nunca, jamás Yo sé, Cielo Perdón Yo sé, Cielo Que tú eres una niña El círculo más grande Mira, tu hija Pau Y ya comes sola Ya no tengo que darle la comida, gracias a Dios No, yo no quiero, ¿no? Hacer la pauta que le dé la pauta Fauta abusadora, yo con hambre aquí Está bueno, ¿verdad? Es rico Está caliente Asoprala, tú no tienes una boca ahí Para reír, tú no tienes una boca, ¿verdad? Aquí Es allí Enrique Young, estoy en vivo aquí en las Naciones Unidas Y aquí tenemos la protesta de No Tenemos Miedo con Manny Solano Y la invitada especial que la persona estaba sorprendida era Cielo García, que es la niña que fue mutilado allá en República Dominicana por un nacional haitiano Y aquí tenemos los dominicanos que están aquí unidos aquí Y están haciendo esta protesta Ahora se convirtió en una marcha ahora mismo Aquí en la 46 y primera avenida Estamos aquí casi cerca de las Naciones Unidas Y estamos aquí sabiendo que esta niña fue... ¡Gracias! ¡Gracias! Si tanto me amó ¡Gracias! ¡Gracias!